Tenemos con nosotros a Adriana Cárdenas, ella es coordinadora del Centro Cultural ITC Tlaxcala y viene a hacernos una invitación. Adriana, bienvenida, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes Edith. Sí, vengo a hacerles invitación para muchos eventos que vamos a tener en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Este lunes 5 comenzamos con el taller de cartonería impartido por el maestro Arnulfo Santos y lo vamos a tener estos meses, es octubre, noviembre y vamos a tenerlo hasta diciembre. Y va a estar muy padre porque este taller de cartonería se presta para homenajear a José Guadalupe Posadas. Sí, este taller tiene un costo de $350, es de preferencia para chicos y jóvenes de 13 años en adelante y pues bueno, no hay límite de edad y están todos invitados. Ya se acerca Día de Muertos y con él el motivo de hacer cartonería, ¿no? Así es, cartonería, calaveras, todos estos motivos, bueno, con este motivo. También vamos a tener el día de mañana, 8 de octubre, vamos a tener una muestra del taller de narrativa y cuentacuentos a cargo de la maestra Diana Infante. Este va a ser a las 4 de la tarde, es un evento gratuito, va a ser para todos los niños, para todos los chicos y chicas también quieran asistir, es gratuito. Y bueno, también si se quieren inscribir a ese taller, pues igualmente con nosotros puedan venir a pedir informes. Adriana, perdón que te interrumpa, vale la pena que se acerquen a esta muestra mañana a Cuentacuentos, porque van a ver la forma en que los niños van a trabajar o estarán trabajando en este taller de iniciación a la literatura y cuentacuentos. Así es, es importante que se acerquen a este evento, porque así se van a dar cuenta de que, bueno, qué tan necesario es solamente, no para los niños, sino también para la vida de escuela, y sobre todo, bueno, implementarlo en esto, es muy bonito para los chicos, ¿no? Que empiecen a leer por gusto y no por obligación. Adriana, tienes otros talleres, taller de lectura infantil, teatro y literatura infantil, que ese lo imparte la maestra Morita. La maestra Amelia Gómez, ella imparte el taller de actuación, para los pequeños es teatro y lectura, y para los grandes es actuación. Entonces sí, también es un taller muy, muy bonito, y también los invitamos a que formen parte de este. También tenemos otras actividades, el día 16 vamos a tener otra muestra de taller, es del taller de creatividad con arcilla, es igual para niños donde van a poder trabajar con barro. Entonces es un taller muy bonito, y ese día, el 16, a las 4 de la tarde, ese día va a ser gratuito. Ok. Ahí ya los chicos están trabajando desde sentir el barro, amasarlo, hasta empezar a hacer sus pequeñas figuras, porque es para pequeñitos, ¿no? Sí, es para pequeñitos, la maestra les acepta a los pequeños desde los 4 años de edad, en adelante, entonces incluso papás e hijos pueden venir al taller a experimentar esta sensación de tocar el barro y hacer figurillas. Tienes también, hablando de barro, taller de escultura que lo imparte la maestra Galdina. La maestra Galdina imparte un taller de escultura, ya este ya es para jóvenes y para adultos, y obviamente pues ya tiene un poquito de más de enseñanza en este taller, ya ellos empiezan a ver lo que es, desde cómo empiezan a hacer su barro, cómo lo empiezan a moldear, y obviamente un poquito más de detalle en cuanto a la escultura. Y tienes mucho más actividad, es una exposición de fotografía. Una exposición de fotografía, en las últimas dos semanas de octubre, vamos a tener la exposición del grupo fotográfico Opturofilia. La exposición, bueno, la inauguración va a ser a las 5 de la tarde, igual entrada gratuita, y pues esperamos ver el trabajo. Esta exposición la llamaron el arte del oficio, entonces esperamos a que asistan. Adriana, finalmente, ¿dónde pueden solicitar información, acercarse al instituto, a partir de qué horarios? A partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, damos informes, acérquense, estamos ahí en Avenida Juárez, número 62, Colonia Centro Tlaxcala. Cambiamos de número, el número es 46-227-24 a la extensión 229. ¿227-24 a la extensión 209? 229. Ok. Oye, Adriana, días pasados, nada más para concluir, finalmente, estaba cerrada la puerta principal, pero se puede acceder por la parte de atrás. Así es, por el momento tenemos acceso por la parte de atrás, justo por el lado del estacionamiento, pero tenemos actividades durante todo el mes y próximamente para Día de Muertos vamos a tener nuestra ofrenda. Entonces, sí hay que estén al pendiente de nuestras actividades, nos encuentran por vía Facebook y también a través de la página oficial del Instituto Tlaxcaltec, culturatlaxcala.com.mx. Muchas gracias, Adriana, gracias por las invitaciones. Gracias.